qué tal gente cómo están si mudo para el canal esta va a ser la Dinger Room semanal ok les voy a pasar el equipo de esta semana bueno el que consideramos esta semana les doy muchas gracias a Zahid y al Chemix que nos están apoyando aquí con la Dinger Room bueno el equipo que nosotros consideramos es liderazgo de Star-Lord luego Doctor Strange y posteriormente Thanos pero también podría estar este equipo que es de Thanos, Doctor Strange y Star-Lord esos dos tienen que ir de ley entonces pues yo se los dejo ahí a ver quién me dejan, ok me van a dejar a Doctor Strange bueno ahorita probamos el otro equipo que les comento así que bueno no, no quiero escoger a Doctor Strange de hecho ya anduvimos probando los equipos cualquiera de los dos sirve pero el personaje que hace más daño es Thanos por su liderazgo solamente que pues su liderazgo se los aplica a él y el de Star-Lord se aplica a todos los aliados detonantes, perdón por tanto pues sería muy buen equipo ese si no pues es que el de Doctor Strange está bien porque da 30% ataque y energía e ignora esquiva pero creo que no sería lo más óptimo pero bueno, digo con el liderazgo de Rupert sí estarían aprovechando los tres personajes y liderazgo y en caso de Star-Lord pues dos, en caso de Thanos con nada más él entonces bueno, nos tocó un equipo contrario que llevan de liderazgo a Star-Lord si no mal estoy entonces bueno, vamos a ver si... que me bajaron muchísima vida ahí ¿qué pasó ahí? me bajaron demasiado igual creo que el personaje más fácil de matar en Danger Room es este que es Discordia porque... bueno, yo lo veo más sencillo que a Magneto y a Fenix de hecho me gustaría que añadieran más personajes aquí en Danger Room de jefes podrían meter a Doom o a otros o sea, yo sé que es para los X-Men pero pues hay varios, ¿sabes? ok, ya casi cargo la habilidad ok, que recuerden que esta habilidad entre... más ataquemos se eleva el daño y en este caso voy a utilizar la Tierra 3 que no sé si estoy bien utilizo la 4 para cortar o 5 pongo la habilidad y empezamos a hacer una cadena de daño a ver si se puede porque nos están ganando bueno, creo que ya se bubeó el... ya se me bubeó a mí la vida de los enemigos no sé pues me parece que 55 no bajan ah, no, sí, sí, sí ah, ok, es que la 55 es la animación de esta Discord es lo único malo de este jefe que te tardas un poquito más por esta parte de que no lo puedes atacar pero ahorita nos, este... acomodamos a ver cuidado fuck me cortó la habilidad, este... la Tier 3 cuidado, cuidado, cuidado que nos perforan ok vamos con la Tier 3 4 con 4 cuidado con la A hay que tener un poquito de cuidado oh fuck bueno, vamos a la par del otro equipo que tiene de liderazgo bastarlo de hecho pues les digo si se dan cuenta el que hace más daño es este... Sair porque lleva el liderazgo de Thanos y pues lleva el personaje de Thanos pero... nosotros como no somos este... villanos pues no se nos aplica su liderazgo y por lo tanto no hacemos... hacemos un daño normal pues no tan potenciado lo ideal es ponerse atrás de Discordia cuando está haciendo ese rayo bueno, yo siempre lo he hecho así y pues así no me mata su rayo ese ok, estos si me cuesta un poquito mi esquivarlos creo que lo ideal sería ponerse como las esquinas con este ataque pero si vamos muy, muy a la par con este team ok, voy a aplicarla ahí está todo que están aplicando ellos su tier 3 para ocasionar más daño entre los 3 ya ves ya le bajamos hasta 6 de vida cuidado, cuidado que nos están metiendo un aturrimiento miedo, no sé qué sea vamos a tier 3 y esto ya está hecho les digo, cualquiera de los dos teams puede servir muy bien les digo, para el personaje que hace más daño a Stannos bien, ya ven vamos a ver otros equipos de verdad les agradezco al Chemex y al Saer que anden aquí conmigo gracias por su paciencia y si es que estaba bueno yo sé que a lo mejor no les interesa mucho esto pero bueno se los comento para dejar algo aquí es que estábamos o sea, empezamos a grabar desde hace como unos 40 minutos y apenas voy empezando el video hace unos 5, 10 minutos no sé y se me dañó el video que ya llevábamos como 20 minutos de grabación entonces por eso es muy jodido eso pero bueno vamos a ver cómo nos va en la siguiente igual vamos a probar el liderazgo de Star Lord pero les digo creo en mi opinión que cualquiera de los dos equipos puede servir solo es cuestión de pues ponerse bien con tus compañeros de acuerdo y les digo en este caso me voy a llevar el liderazgo de Star Lord ya que ellos lleven a Thanos y a Doctor Strange para ver pero lo que es este personaje Star Lord no aguanta en Danger Room lo matan muy fácil pero pues bueno es bueno su liderazgo para aplicárselo a Doctor Strange también pero pues creo que sí sería un poquito un poquitito mejor el equipo de Thanos de líder y Star Lord y Doctor Strange ¿por qué? porque no se creen que porque lo que es Star Lord como les digo no aguanta mucho los golpes en caso de Thanos pues es un tanque y hace muchísimo daño entonces pues bueno vamos a ver cuánto podemos hacer pero les digo casi todos estamos usando este equipo también así que también se los podría recomendar pero les digo ya se ha decisión de cada quien los que tienen la última palabra pues son ustedes así que déjenme en los comentarios pues para ustedes que tipo es mejor pero bueno ya vimos el liderazgo de Star Lord digo de Star Lord de Thanos vamos a ver ahora el de Thanos y llevan de hecho ellos el mismo equipo que nosotros lo único malo es que con tanta animación se traba demasiado el celular de hecho está hiper caliente el celular porque vean les digo que no aguanto mucho no aguanta mucho los golpes ya es la primera vez que me matan de hecho no tiene mucha vida Star Lord han depusido muchísima vida tiene 31 mil muy poquita y pues recordemos que nada más tiene un escudo con la 4 así que está un poquito ahí algo muy jodido que sería en Ninja Room es que si te mueres al igual que si te mueres con o sea me refiero a que si te mueres la tier 3 la tienes que volver a cargar será muy jodido que te que te hubieras que volver a cargar la la habilidad ok vamos a tirarle los cuititos y activar la tier 3 vale es que si se puede hacer un daño muy bueno en cadena pero pues es cuestión de de saberle pero el equipo que llevamos nosotros es muy bueno también ok cuidado aplicamos esta aplicamos la 5 y directamente a la tier 3 uy vamos muy atrasados en daño agarrar esto con permiso con permiso y resisto a esto y lancemos los misiles nos damos las 5 y es que si vamos muy a la pared tiene el mismo equipo que nosotros pero he visto más equipos de este hasta ahorita que de liderazgo de canos pero ya queda a su a su decisión de ustedes ok 22 de vida y eso este fuck 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 digamos los cohetes los cohetes los cohetes ya los los misiles pues las palomas bueno para los que no sean de mexico las palomas son este un tipo de de como se puede decir no de explosivo pero de pirotecnia se diría de explosivo orale es una pinche paloma madre se explota es una casa madre mía no no esta partida ya la perdimos bueno si nos quedamos a poquito pero íbamos muy a la par si se dan cuenta así que este equipo también es muy bueno pero digo esta ruma aguanta mucho así que posiblemente si sea un poquito mejor el equipo de Thanos de líder y los otros dos porque es que decía Chemex que nos la pelaron porque habíamos ganado como 5 partidas seguidas pues ahora perdimos a ver que líderes voy a escoger este side y va va a llevarse otra vez este vale les digo están usando muchos este equipo que vamos a usar pero desde mi punto de vista que entonces vamos a ver este más después este pero si el ya ya se me fue la cosa ya ni me sé que estaba comentando por contestarle el Chemas este chaval de barro o de barco no sé qué digo muchos están utilizando este equipo como se dan cuenta lo único malo es que les digo es que Starlord no aguanta mucho en Danger Room no no es que nada más tiene un escudo es muy de papel en Danger Room es aquí porque pues había razones no tenemos este obeliscos antes sí no sé por qué quitaron eso porque pues ahora son más tardadas las partidas de Danger Room antes las pasabas que como unos un minuto o menos yo creo ahora tienes que tardar un poquito más aquí vamos perdiendo ¿por qué vamos perdiendo ahorita vamos ganando se los juro no sé si puedo poner esas partidas porque el video se me dañó un poquito ok vamos a esperar de 84 vamos a esta hijo de tu madre se me fue ok ahí cortamos 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 para el daño en cadena vamos bien 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 un daño brutal este bajamos como 30 barras de vida estuvo muy buena esa el que controla Thanos no debería estar agarrando los orbes lo digo en general no no que chemix no debería de agarrar cuidado hay que irnos hasta acá ok esperamos a la tier 3 nos la aplicamos se me va a ir hijo de puta ok aplicamos la habilidad esta empezamos a bajar aquí bastante daño que ya no están alcanzando ya no están alcanzando estos guachos es que para hacer un daño muy bueno necesitas aplicar la habilidad tier 3 de doctor strange y luego las la habilidad exclusiva cosa que no he cargado aún vamos muy a la par ya la cargue que por favor no te vayas no te vayas no te vayas a cortar tu vida vamos lo va a matar me va a matar porque me está perforando aquí con sus rayos pero pues ya íbamos muy a la par pero ya ganamos de hecho y murió también chemix ok vamos con una tercera partida creo que a chemix no le había tocado ser líder hasta ahorita así que bueno chemix va a usar liderazgo de Thanos ya me voy a llevar a doctor strange es con el que más me acomodo ya que se lleva al 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 start así que como que yo me acomodo más a usar a doctor strange como que starlor todavía no me acostumbro a él igual porque no le doy mucho uso yo sé que hay muchas personas que a lo mejor lo saben controlar mejor como a lo mejor side que hace más daño o saben aguantar más ok nos tocó el mismo equipo miren entra a ellos de hecho ya subimos que es esto no sé qué sigue después del platino esmeralda ya subo ya subo el rango esmeralda mamá a ver si nos dura pero bueno gente yo les dejo este equipo bueno estos equipos son dos pero creo a mi parecer el que más puede servir es el liderazgo de Thanos ya ya lo vimos un poquito bueno vamos a ver ahorita pero pues no sé ustedes tienen la última palabra este y pues díganme en los comentarios pues qué equipo usarían ustedes o lo usarán entonces nada más pues pueden probar ambos pero pues eh traten de coordinarse así igual con con gente pues buenarda ¿no? como el Chemas y el Said ¿sabes? ¿sabes? estos muchachones que me andan ayudando aquí a grabar se me andan tomando de aquí el tiempo de de ayudarme ¿no? de ayudarme ¿no? que he quedado aquí nunca he entendido o sea me pongo aquí en medio y aún así me da no le he podido atacar te juro que no le he podido atacar hacemos las 6 a esta y las demás es que cuando hacemos ese combazo los alcanzamos y los arrebasamos por un poquito 10 de 10 el que debería estar atacando más es Chemix cosa que no veo Chemix a ver dónde quedaste no te veo ahí atacando ah no si estás ok vamos a agarrar esto porque el Discord ya va a activar su habilidad donde no le podemos pegar ok lo más ideal es ponerse atrás de él nos están ganando eh nos están ganando yo no estoy habilitando mucho las habilidades como que me están tardando un poquito más en cargar vamos vamos ataca con todo fuck nos están nos están ganando 22 a 25 es que ahorita van a atacar ellos con todo también fuck fuck yo no puedo agarrar esto what no ya van por la 15 porque no puedo no puedo atacar no ya esto es un buen F Eduardo chale así pareci посмотреть no se ve ganar jajaja 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 jaja jajaja xd jajaja 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 mouj guau aşajaja jajaja jajaja Ok, Zaid Magneto Zaid Magneto Thanos Ok Bueno, última partida gente Vamos a ver contra quien nos toca Ok Vamos a ver aquí la comparativa Que equipo es mejor Si el nuestro O el liderazgo de Thanos que ellos llevan Ya les digo, a mi perspectiva Es mejor el otro Un poquito, por un poquito Pero pues ese también puede funcionar Mucho Pero tienen que ir The Legend of Starlord Y Doctor Strange Ok, a ver, vamos a enfocarnos un poquito Igual No voy a comentar Porque si no, pues no A ver Ok Vamos a aplicar la tier 3 Cortamos con 4 3, 1 Y volvemos con la 5 Vamos a agarrar estos sorbes No agarré nada 85, 86 Se llevan Van muy a la par de nosotros Van muy Muy a la par Ok, ahí estamos Ahora ¿Qué vas a hacer? Voy a ir hasta acá Ok, voy a aplicar la tier 3 Corto con 5 Activo la habilidad Y empezamos a bajar vida 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 ahí a full Casi 20 30 30 barritas de vida Bajamos Y Nos están alcanzando Chale, nos están intentando alcanzar Ok, aquí no podemos hacer nada Así que nada más hay que recoger orbes Ok, disculpen los ríos de fondos Que estoy en otro lugar de grabación Ok Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Cuidado con esos rayos Chale, ya nos alcanzaron Pero creo que llevamos ventaja Creo que llevamos un poquito de ventaja nosotros Uy Uy, ¿cuándo pared? ¿Cuándo pasa eso? Llegamos tier 3 Esperamos Corto Aplicamos la habilidad Igual entonces vamos a bajar un buen de vida Bien ahí Bueno Teal side Activó su tier 3 junto con la mía Y la habilidad Aunque no bajamos muchísimo Chale, el chemix está tirado Ayúdenlo Ayúdenlo a levantarse Ok, igual aquí nada más hay que correr Ok Oh fuck Ok Llevamos la mitad de lo que ellos Lo cual está muy bien Vale, vale Esperemos Esperemos 3 2 1 Revés Sigamos atacando Sigamos atacando Es que es de ataque constante esto Ok Ya casi está habilidad Habilitada la habilidad Y el tier 3 Pero no me mates No me mates No me mates No me mates Hijo de tu madre Ok A ver Ahí Estamos Y hacemos la habilidad Y ya con eso Morirían Ahí estamos Pues bueno gente Les dejo yo el equipo Cualquiera de los dos Les digo es muy bueno Pero Sí, cualquiera de los dos Pero pues ahí Dejen en los comentarios Para ustedes cuál fue mejor O cuál es mejor Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias a Zahid Y a Al Chemex que nos ayudaron Y nos vemos en otro videito más Mucha gente Bye bye